Caliente Caliente Ay tanimo que digan que no esta caliente Y va a parte del sol arriba Esta bien De abajo y de arriba con el puro sol tienes Si Si Es para allá Es para allá Ese es un malo Si Ni en otra barbache Su madre y su bendición Sin descanso Baj Al het En Para la Para la y esta y esta este suelo tan querido hay de sus primeros pasos mire, mi boca es que no esta este va a ver se le sobró mire es que tambien solta bien fuerte de arriba, amarró tambien de arriba que aromas es que es de vaca es de res y de borrego funcionan juntos ahi esta en arpilla que tal el puro sol como sabe y como estoy de comer estamos ardiendo mire me raspe tantillo como que esta ahi se va a hacer todo re bonito si, lo de vaca y todo juntas esta bien caliente esta bien caliente los huesudas ah barbacoa que hora la pusieron ayer ayer esta bien caliente esta bien caliente pero eso puede durar todo el dia ahora y todo el dia de mañana ya no pasa nada porque tiene penca abajo y la penca no deja y nomas que no sale mire como en aquella parte salio y ahi donde se echa mucho sale la lumbre no le defendió la penca y ahora siempre hay que ocupar al que esté necesitado es de yo y lo demuestra el trabajador muy honrado y los vicios no le gusta solo una hembra por un lado bueno, está preparada ¡Gracias!